Ya estamos de vuelta con ustedes para hablar en estos momentos de infraestructuras porque tenemos que hablar del TEN, del Tren del Miño, esa electrificación licitada a partir del próximo mes de septiembre, ese tren que une Vigo y Oporto, que ha sido uno de los resultados de la cumbre hispanolusa que se han celebrado el pasado lunes en Bayona. Alcalde, ¿no le ha gustado demasiado que esa cumbre se haya hecho en Bayona? Nada, nada. Y además no lo quise decir antes porque no quise generar una polémica sobre la cumbre. Por eso lo quiero decir ahora que ya pasó la cumbre. ¿Ustedes creen que una cumbre de esa envergadura, gobierno de Portugal, gobierno de España, para tratar un tema directamente relacionado con Vigo, no se celebra en Vigo? ¿Ustedes creen que si eso llega a pasar en Cataluña, que van a hacer una cumbre para algo relacionado con Barcelona y Francia, se celebra fuera de Barcelona? ¿Alguien cree que hubiera pasado eso en Barcelona? ¿O alguien cree que hubiera pasado eso en Bilbao? ¿O en Madrid? ¿O en algún sitio similar? Hay una cumbre que tiene que ver con España-Portugal. El lugar central de la cultura de la confluencia de España-Portugal es Vigo. De esa cultura hablo mucho más que de las infraestructuras. Es Vigo. Y por tanto, esas cumbres se deberían realizar de forma prácticamente continua en Vigo. Porque tenemos mucha más cultura que lo que puedes encontrar en otros lugares, que es, por ejemplo, Padajoz. Pues hay mucha más cultura de la cercanía España-Portugal, Galicia-Portugal, en Vigo que en ningún sitio. Y en lugar de hacerla en Vigo, que es una gran ciudad de 300.000 habitantes, la llevan a Bayona. Con todo mi respeto y mi cariño a Bayona, debo decirlo. Todo mi respeto y mi cariño. Pero no es de recibo. Que una cumbre así no se realice en la gran ciudad que encabeza y quiere encabezar la región Galicia-Norte de Portugal. Y que siempre se cita como referencia de esta región. ¿Por qué se quita de Vigo? Por razones sectarias de color político. Están castigando esta ciudad una vez más. El señor Rajoy, el señor Feijó y la señora Pastor deciden que castigan a Vigo. Y no es la cumbre hispanolusa de Vigo. No es la cumbre hispanolusa de Bayona, con todo mi respeto a Bayona. Pero no es la de Vigo. No se hace en la gran ciudad referenciada y referencial. Se hace en Bayona. ¿Y por qué no se hace en Vigo? Porque yo quiero que expliquen por qué no se hizo en Vigo. ¿Por qué no se hace en una gran ciudad? Que por cierto, el tema central era el tren Vigo-Porto. Oiga, háganla en Vigo. Para tratar el tema central de esa cumbre. Y por eso, una vez más, Rajoy, Feijó y Ana Pastor no tienen en cuenta esta ciudad. Una vez más. Yo debo decirlo. La prensa que venía de Madrid, que yo vine con ellos en el avión, me decían, sí, vamos a estar en Vigo, pero después vamos a Bayona. Porque durmieron en Vigo. La referencia mediática fue Vigo. Y todo el mundo estaba preguntando a ver en Vigo dónde vamos, de qué forma. Y sin embargo, la referencia para toda España no es Vigo. No quieren que sea Vigo. ¿Qué pasa? No querían que estuviera el alcalde de Vigo en una foto. Si es igual. Si no quieren, no voy. Si a mí me da igual. Rajoy y Feijó y Rajoy. Y con todos los respetos institucionales para lo que le queda de presidente. Incluso no sé si es bueno estar al lado de él. Fíjese usted. No, no. Es Vigo la institución. Es la ciudad. Es el principio de esta ciudad. Que tienen que hacerse las reuniones importantes en Vigo. En Vigo hacemos grandes reuniones de la NAFO, en pesca y en tantas cuestiones. Y llegan Rajoy, Feijó y Ana Pastor y no quieren estar en Vigo. Se van de Vigo y llevan esa cumbre. Pero si la relación es de Vigo con Oporto y con Lisboa. Pero si la referencia a Portugal más importante de España y de más cercanía se llama Vigo. Si a la gente que está en Vigo, en el corte inglés son los que llevan a Portugal a trabajar en los cortes ingleses de Portugal. Porque en Portugal hay una cercanía y una referencia obvias. Porque tenemos esta empatía absoluta. Y sin embargo, a la hora de ponerle el nombre a la cumbre, no le ponen el nombre de Vigo. No le ponen el nombre de Vigo. Y esto, yo tengo que decir, que me vuelve a generar la misma protesta que vine haciendo antes de las elecciones. Parece que no aprendieron. Pues yo le tengo que decir a la ciudad, cuando Feijó y Rajoy vengan con la señora Pastora a hacer campaña, le recordaré que la cumbre se la llevaron fuera de Vigo. Se lo voy a recordar. Toda la campaña electoral. Porque es el único lenguaje que entienden. El único. Y les voy a decir que le faltaron al respeto a Vigo, no trayendo la cumbre hispanolusa a Vigo. Que es donde la tenían que hacer. Por cierto, ya se deberían quedar establemente en Vigo esas cumbres. Establemente en esta ciudad. Porque es donde nos referenciamos de forma más importante. Hombre, si hasta casi hablamos igual. Es decir, el nuestro idioma gallego aquí en Vigo es el mismo que habla en Oporto. Es decir, cuando escuchas hablar a un señor de Oporto, está hablando igual que hablamos nosotros. Hasta en eso, ¿no? Pues esa referencia para Rajoy, para Fejó y para Ana Pastor parece no existir. Siguen sin querer reconocer la importancia de la ciudad de Vigo. Y le quiero mandar mi protesta más absoluta. Hace un instante, alcalde, hablábamos de que finalizaba el curso escolar. Pero, por desgracia, el tiempo pasa demasiado rápido. Y enseguida iniciaremos otro. Pendientes todavía está el Consello de Vigo de las guarderías. Que tiene el ayuntamiento terminadas, pero que no se pueden abrir, porque no hay autorización por parte de la Junta de Galicia. Mestres Goldar y Navia siguen esperando a que los niños puedan iniciar el curso escolar este próximo septiembre. Fíjense ustedes. Quien tiene la obligación de construir las guarderías y pagar el coste. Es decir, quien tiene la obligación de las guarderías. Es la Junta de Galicia. Es decir, las guarderías son un servicio que es competencia de la Junta de Galicia. En Vigo, masivamente las hacemos nosotros. Y desde que yo estoy, ya se habrán abierto cuatro nuevas escuelas infantiles. Cuatro nuevas guarderías. Por usar esa palabra más popular, aunque es poco adecuada. Es poco adecuada. Son escuelas infantiles. Cuatro. La Junta de Galicia no solo no las construye, no solo no las paga, no solo no las atiende, que ni siquiera está dando el permiso para abrirlas. Solo es, en esta de Navia, ahí está el día que estuvimos, que estábamos ustedes allí, ¿verdad? Solo es revisar y ver que se acorde con la normativa que regula las escuelas infantiles. Porque está hecho expresamente para ser escuela infantil. Y, por tanto, los arquitectos ya lo tuvieron en cuenta. Ya está todo preparado para eso, pues no acaban de dar el permiso. Y, fíjese, nosotros vamos a tal ritmo y a tal velocidad que la hicimos, la pagamos, ya tenemos contratada la empresa que va a atender, a los niños y a las niñas, porque tienen que ser expertos, ya está licitada, contratada, ya tenemos dinero para abrirla, y la Junta de Galicia no nos envía todavía el visto bueno técnico para abrirlo. Solo tienen que enviar un visto bueno técnico. Y sabemos que cumplen con todos los requisitos, pero parece que no tienen interés en que tengamos una escuela infantil en Navia, o una escuela infantil en la zona de Castreros, la de Mestres Goldar. Bueno, ya sabemos que nos pasó también con otras de las que abrimos, ¿verdad? La que abrimos en Tomás Alonso, en Casiano Martínez, bueno, pues también pusieron pegas. Y tratan siempre de ver si generan dificultades. Pues yo tengo que decir que ya tenemos hecho el concurso y ya está solicitado por gente y está asignada. Ya tenemos aprobada la empresa que la va a explotar, ya está preparado para ello. Y tenemos el dinero. Solo la Junta pone problemas y parece no querer entender que queremos que este niño, que sale tan bien y tan gracioso en esta toma que la hicieron ustedes en alguna escuela infantil, claro. Pues este niño tiene derecho de estar en esa escuela y su papá y su mamá quieren que estén, pero la Junta de Galicia no se pone dirigente. Esta es una cuestión que solo aprenderán cuando les llegue el momento de verdad, que es cuando entremos en las elecciones que les afectan a ellos directamente. Ya perdieron estrepitosamente en Vigo municipales y volverán a perder en general y en autonómicas, como sigan haciéndole estas cosas a esta ciudad. Daría tiempo, alcalde, a dar el visto bueno y a poder... Ya está. Digo, si se hace en el... Si nos dan el papel mañana, pasado podríamos... Estamos de vacaciones, ¿no? Al día siguiente el papel está preparado todo. Porque ya contratamos a la empresa. Así es que los dirigentes somos nosotros, que ya pusimos el dinero, la hicimos, la pagamos, contratamos a la empresa y tenemos dinero para pagar a la empresa. Ya tenemos la selección hecha. Es la Ciudad de Galicia la que no quiere entender la importancia de abrir escuelas infantiles. Alcalde, seguimos con correos que nos llegan también de nuestros espectadores. Le dice Juan José. Buenas noches, alcalde. Mi más sincera felicitación por ganar las pasadas elecciones. Ahora comentarle. En Rua Padre Seixas, a la altura del número 36, pusieron los pasos de peatones elevados, pero dice Juan José que el balizamiento para las motos se ha sacado. Y entonces dice que los coches aparcan en esa zona y le pregunta si se podrían volver a colocar. Sí, bueno, yo le agradezco mucho la felicitación, primero. La verdad es que estamos teniendo muchísimas felicitaciones. Pasan cosas graciosas que me están pasando y que yo agradezco muchísimo. Voy en el coche y se para un coche al lado y sale un conductor, una conductora, un señor, una señora. Muchas felicidades, alcalde. Muchos niños en la parte de atrás del coche. Alcalde, alcalde, felicidades, felicidades. Y yo le agradezco mucho, porque ser alcalde también tiene una dedicación vital muy importante. Y para mí es un gran reconocimiento, lo fue el apoyo electoral, ya me dánimos para seguir 10 años más, se hace falta. Tampoco hay vacaciones este año, ¿no? No, tampoco hay vacaciones. Ya ve, me tengo que ir a no sé dónde volver, estar aquí. No, yo lo llevo bien. Yo desconecto bien, llego a casa, llego allí, veo la tele y tal, desconecto bien. Enchalamos allí con Cristina, vamos un ratito, desconecto bien. Le dedico el día entero esto, pero mantengo equilibrio, el equilibrio psicológico, anímico, lo mantengo bien. Si no, tendría que coger vacaciones como todo el mundo, pero lo mantengo. Por eso le agradezco mucho a Juan José su felicitación, porque es lo que te anima a seguir. Debo decir, además, para que todo el mundo lo sepa, estuve el domingo en la presentación de Pedro Sánchez como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno de España. Y bueno, yo creo que recibí tantas felicitaciones casi como Pedro. Tantas no, es imposible, pero muchísimas, muchísimas. Todo el mundo, yo noto que esto que sucedió en Vigo impactó en toda España. Tuvo un enorme impacto. En los que nos tienen envidia para mal, en los que nos aprecian, pues para bien. En todos. Pero Vigo es un referente en este momento en el municipalismo español. Por eso yo lo agradezco mucho. Motos Padre Seixas, Juan José. Padre Seixas, 36. Bueno, lo veo inmediatamente. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo un apoyo muy importante a las motos como modo de transporte en Vigo. Muy importante. Creemos que es un buen sistema de transporte. Se ordena muy bien. Se busca con facilidad aparcamientos para las motos. Y por tanto, tienes un ahorro importante en ámbito de aparcamiento. Mucha más fluidez, porque cada moto que haya es un coche que quitas de la ciudad. Y por tanto, un tráfico muchísimo más fluido. Vigo es una ciudad donde afortunadamente el nivel de lluvias es el que es, es el justo. No somos ni Santiago ni Coruña. Allí llueve muchísimo más. Y aquí, no quiero decir que no llueva. Lleve, es natural. Esto es nuestro clima. Pero de forma calculable. Se puede usar la moto con comodidad porque hay un número elevadísimo de días de sol y de días sin lluvia. Entonces, todo aquello que podamos hacer por la moto, lo vamos a hacer. Desde bajar la fiscalidad que lo anuncié en campaña electoral y lo mantengo. Vamos a dejar libres de fiscalidad a las motos de menos de 125 centímetros cúbicos. Y vamos a reducir a la mitad la fiscalidad en las motos de más cilindrada, de más de 125 centímetros cúbicos. Y después, todas aquellas facilidades que podamos dar para aparcamiento, ya las estamos dando y las vamos a dar. Pues yo lo digo a Juan José que voy a mandar inmediatamente que vean para el de Seixas, porque entiendo que donde se puso el paso de peatones había un lugar de aparcamiento de motos. Se tuvo que quitar seguramente para facilitar el paso de los peatones. Bueno, pues no es para de Seixas en un sitio donde parece que haya dificultades para meter motos. Entonces, Juan José, te agradezco mucho la felicitación, el mensaje. Y ya te digo que sí, que lo voy a mandar ver y vamos a restablecer. Mire, en mi casa, donde yo estoy, hay un calling center. Uno de estos sitios donde hay chicos y chicas que atienden a llamadas internacionales de tantos lugares, de España. Y hay muchos que usan motos. Y la verdad es que aparcaban allí en una zona, encima de la acera. Bueno, algo molestaban, aunque no excesivamente. Pero de repente observé que de acuerdo con la policía, y no me preguntaron a mí, lo hicieron ellos, ¿no? De acuerdo con la policía, buscaron un aparcamiento de motos en una zona que está fuera del tráfico y que prácticamente no se ve. Y allí puede haber aparcadas 20 motos. Las 20 que antes estaban en una acera, que usaba más gente. Pues dije, miren qué bien apañadito está esto. Qué bien estuvo la policía y los usuarios de las motos, los dueños de las motos, que ya se pusieron de acuerdo en buscar un aparcamiento que no entorpezca nada, que es gratis para ellos, que viene bien para todos y que significa una gran mejora. Pues estas son las motos en la ciudad. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Así que, Juan José, ya te digo que sí. Y todas aquellas sugerencias para mejorar motos en la ciudad, estoy dispuesto a escucharlas siempre. Alcalde, otro más que le felicita. Albino le dice, mis felicitaciones por su reelección, que bien lo merece por todo lo que lleva hecho por esta ciudad que la tiene preciosa. Le quiere dar las gracias por la paellera que dice que ya funciona, nos debió hacer alguna petición en algún momento. Y después le dice que solo le falta volver a solicitarle un poquito más de flores en la calle peatonal del Calvario. Dice, solo tiene Loureiros y le venía bien un poquito más de flores en las jardineras existentes. Esa es la petición de Albino. Bueno, pues seguramente tiene razón lo de las flores del Calvario. El Calvario está muy bien. Es una calle peatonal magnífica, espléndida. Da gusto pasearse por allí porque funciona con el sabor y esa estructura maravillosa de las ciudades tradicionales, donde la gente sale a pasear. Y los ciudadanos se encuentran allí en el Calvario y se sientan y pasean. Y andan por allí. Esto lo había cuando yo era joven en la calle Príncipe. En la calle Príncipe paseábamos. Paseábamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ahí estábamos Cristina y yo, de novios, paseando Príncipe para arriba y para abajo. Pues esto en el Calvario se recuperó, se recuperó muy bien. Se hace. Hay unas zonas verdes que tienen efectivamente más árbol y un poquito menos de flor. Bueno, pues seguramente no es mala idea ponerles un poco de flores, así que lo voy a mandar ver. No parece así a priori que haya ninguna indicación contraria y seguramente le da más vistosidad. Es una calle en la que estoy mucho en el Calvario, muevo mucho por allí. La conozco bien y ya le digo que lo vamos a estudiar. El agua en la paellera efectivamente lo pusimos, la pusimos. Pero les voy a contar algo, porque las cosas los ciudadanos tienen que saberlo. La paellera es una obra antigua. Y además del gusto, que a unos les gustará más y a otros menos, no cabe duda de que con agua es muchísimo más bonita que sin agua, pero tiene un coste de motor para mover el agua insoportable. Es decir, la energía que gasta aquel motor es indescritible, porque es un sistema muy antiguo. Y entonces tener esa paellera funcionando el agua es carísimo. En general las fuentes no consumen mucho, se mantienen todas, tenemos estudiado, todas van bien y consumen poco. Esa es una ruina. El tener el agua funcionando en la paellera es una ruina. Bueno, es como si le hubieran metido un chorro de oro en aquella paellera. Y lo debo decir al vino, porque está mucho más bonita con el agua, pero es carísimo. Les voy a traer la cifra el próximo día, porque no quiero aventurarla de memoria, tengo temor de equivocarme, pero la voy a traer. Porque claro, es una de las cosas que nos estamos planteando. Si tú tienes una fuente cuyo mantenimiento tiene un coste prohibitivo, pues te tienes que replantear qué hacemos allí. Y claro, la ventaja de algunas formas de decorar la ciudad, por ejemplo, poner un barco, es que es gratis. Es que, bueno, no voy a dar cifras, ¿verdad? Pero voy a traer un cálculo comparativo de cuánto se gasta un año en la paellera y cuánto costó el barco. Un año. Solo en un año. Para que los ciudadanos sepan de las mentiras de algunos, ¿verdad? Y claro, pues la paellera, que es una escultura controvertida, hay que decirlo, a unos les gusta, a otros no les gusta, es controvertida. Pero bueno, es una escultura y está allí bien. El agua tiene un coste elevadísimo. E elevadísimo. Y al vino, pues tenemos que ver qué hacemos, porque los tiempos no están para gastar dinero en algunas cosas. Ahora, yo comparto con al vino, nos lo había pedido una vez, no había pedido, lo pusimos, da un funcionamiento, comparto con al vino, la paellera con agua es infinitamente más bonita. Infinitamente más bonita. Se había hablado en ocasiones incluso de ver qué se podía hacer ahí, en la paellera. Lo habíamos, de hecho, preguntado aquí en el programa. Sí, y bueno, había habido un nivel de participación no excesivo, recuerdo. Pero bueno, habíamos tenido opiniones que hablaban de sustitución. Todas, la mayor parte nos decían que había que sustituirlo. Pero es cierto que tampoco había habido demasiada participación, lo cual quiere decir que el tema no interesaba mucho. No interesaba. Y bueno, es un dato, aprendes, con eso aprendes también. Bien, tenemos que dar algunas vueltas a ver qué hacemos en esa plaza y en esa rotonda. Me parece que comenté aquí que después de la campaña electoral me di cuenta, hablando con chicos y chicas, que aquella frase que dije de que las rotondas de Vigo son las más bonitas de España, dio la vuelta a España. Pero no solo Vigo, la vuelta a España. Fue viral. Es decir, en toda España me hablan y me dicen, ya sabemos que en Vigo hay las rotondas más bonitas de España. Pues sí, pues sí. Miren, los de Madrid, que son muy suyos, a las rotondas les llaman glorietas. El nombre tradicional es una glorieta. Entonces está la glorieta de Atocha, que tiene una gran escultura, está la glorieta de Quevedo, Cibeles es una glorieta, Neptuno es una glorieta, pues el barco nuestro será una glorieta de Alfajén. Alcalde, seguimos con peticiones de nuestros oyentes, en este caso otra que nos ha llegado al contestador. Señor alcalde, vamos a ver, una petición que es muy lógica y se le pasa por allá a verlo, se da cuenta. Avenida de Castrelos, número 116, parada de autobús de Vitrasa. Un banco de madera, de esos que tan bien quedan en las calles para sentarse, ubicado justo donde tiene uno que subirse al autobús. O sea que entre los apoyos de las paradas de Vitrasa, que hay dos apoyos verticales más el banquito, obstruye totalmente para entrar. Podría estar en otro sitio el banco, unos metros distanciado, en otro lado habría que buscar otro sitio. A ver si es posible. Es una cosa muy sencillita. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya me doy cuenta. Bueno, seguramente hay que desplazar el barco fuera de las... Yo creo que cuando lo pusieron, lo pusieron en función de cómo esta es la parada, vamos a dar facilidades, pero seguramente tiene razón este señor. Si tú pones el banco pegado a la propia parada, bueno, lo conviertes en un obstáculo para subir y para bajar, para subir, no porque se baja por otras puertas, para subir a Vitrasa. Es fácil, se estudia y vemos lo que hacemos, porque si es como dice este radio oyente, lo desplazamos 10 metros hacia arriba o hacia abajo, y la gente que está en el banco al venir el autobús, camina los 10 metros y sube el autobús. Así que le agradezco mucho la llamada, lo vemos, lo estudiamos, y si es como usted dice, lo desplazamos allá 10 metritos, sin que esté lejos, porque la gente que está sentada tiene que estar cerquita de la parada del autobús para ir, cogerlo y poder esperarlo tranquilamente sentado en un banco. Así que lo vemos y lo estudiamos. Alcalde, Humanización es inteligente la que ha visitado en esta jornada la calle Gerona, en la que hemos tenido la oportunidad de ver, los que no lo hayan visto, esa farola que tenemos para, bueno, pues cargar los móviles en la propia calle. Como digo, Humanización es inteligente. Sí, sí, estamos haciendo una ciudad inteligente, en el sentido de que todas las innovaciones tecnológicas ocupan un sitio en vivo, todas. Entonces tratamos de hacer cosas, como si en algunos sitios pusimos un molino de viento generador de energía eléctrica, en otros sitios tenemos unas luces en el suelo para señalar el verde o el rojo del paso de peatones, y estamos viendo que es muy importante tener cargadores de teléfonos móviles, muy importante en la calle, porque ¿a quién no le pasó que se quedó sin carga en el móvil? Pues a todos nos pasó, y es cierto que hay unos cargadores, pero es cierto que no siempre andamos con ellos a bordo, no se van en el bolsillo el móvil, tal, y entonces lo que hicimos fue poner puntos de recarga, el punto de recarga es una especie de poste que tiene unas pequeñas cosas de madera, superficies de madera, tú enchufas y cargas el móvil. Debo decir que el enchufe está allí, no necesitas llevarlo en el bolsillo, porque claro, nadie llevamos el cargador en el bolsillo, nadie llevamos para enchufar, no es un enchufe, es ya la terminal de diferentes modelos de móviles que tú llevas tu móvil y lo conectas al que corresponde, yo hoy vi, había unos cinco o seis, de todos los modelos más usuales de móvil, entonces tú llegas allí, enchufas el móvil, hay un banco allí para sentarse, pues en el que estuvimos hoy tiene una cafetería cerca, de tal modo que puedes tomar un café, por cierto, salió el dueño de la cafetería que nos invitaba a tomar allí un café o una cerveza porque decía que era una idea estupenda, claro, porque alguien que vaya a cargar pues aprovecha para tomar un cafelito allí en la terraza. Fue un anécdota que coincidió ese sitio, pero es así, y los vamos a poner en más calles de la ciudad. En este momento lo hay ahí, lo hay en Martínez Garrido, pero vamos a poner en Areal y vamos a poner en varios sitios. Bueno, ¿están preparados también para aguantar un poquito el gambarrismo? Pues sí, están preparados, pero seguramente algo de esto va a suceder, en cívicos en las ciudades siempre hay, pero es muy útil porque si tú tienes allí 10 minutos y cargas el móvil arreglas un problema. Seguramente en muchas ocasiones la vida, a mucha gente que nos quedamos porque todos andamos con el móvil y todos a 10 de hoy prácticamente trabajamos también con el móvil y al final consumen más batería, ya no tienen las, ha mejorado la tecnología y ha sido de deficitar en otros asuntos pues como la batería que de tanto usarlo no nos dura nada, así que tener un punto de recarga en cualquier lado de la ciudad. Es muy útil, es gratis porque que eso no gasta electricidad, la ciudad no le cuesta nada al darte la carga gratis y yo creo que es la modernidad porque en este momento todos tenemos un móvil, todos, todos, toda la gente que anda por la calle en Vigo, el 90% andan con un móvil. Hasta los niños pequeños han dado. Bueno, los niños pequeños los que más, claro, estoy pensando en la gente más mayor que algunos no tienen móvil, los pequeños todos, el chaval pequeño que no tenga un móvil, pobre, debe estar traumado. Yo creo que es una mala costumbre que empiecen tan pequeñitos con los móviles, pero bueno, no seré yo el que le diga nada a los padres y a los educadores, pero si todo el mundo anda con el móvil y nosotros queremos una ciudad moderna, una ciudad sostenible, una ciudad en la modernidad y este es el sistema de hacerlo. Alcalde, buenas noches, buen viaje de vuelta que esto solo estará llegando. a esta hora estaré llegando de vuelta desde Alemania. Y a ustedes que sepan que el próximo jueves como siempre aquí tenemos una nueva cita en Vigo de Cerca. Hasta luego. ¡Suscríbete!